Estamos aquí, está Antares Vázquez a la Torre, la Coordinadora Estatal de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenida, Antares, mucho gusto tener aquí. Pues para que nos platiques cómo van las cosas en Morena, cómo andan tus andanzas por el Estado. Pues seguimos recorriendo, recorriendo el Estado y descubriendo el Guanajuato profundo, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente cree. Todavía se ha hecho una campaña en León, pero en el Estado sí te... ¿Te está sorprendiendo lo que ves en el Estado? Me está sorprendiendo y no. Me sorprende para bien la belleza y además la cultura que está arraigada en la gente. Que en Guanajuato tenemos todavía una reserva enorme de valores en la gente, en las familias, en las comunidades, en el resto de las ciudades. Eso es una grata sorpresa, porque en el imaginario colectivo de repente dicen es que ya todo, por ejemplo, el desastre de inseguridad tiene que ver con que los papás no educan a sus hijos. Eso dice el gobernador, que también quiere decretar que el Halloween ya no sea... Bueno, ¿cómo te explico? No, también ya dice, estamos preocupados por el Halloween y por otras cosas que por atender los asuntos fundamentales del Estado. Y además ya dijo que él ya no puede hacer nada en materia de seguridad. Ya dijo la semana pasada que pues él ya... Cuando tú oyes a la gente y ves cuál es el Guanajuato real, quiénes son los guanajuatenses, te enamoras de Guanajuato más y da más coraje que no tengamos autoridades a la altura del pueblo de Guanajuato. Entonces, yo voy descubriendo todo esto en comunidades espectaculares. Es decir, tenemos un Estado espectacular y bueno, seguimos avanzando, creciendo. Bueno, y ahí está ya Morena, ya tienes bases en todo el Estado. Sí, sí, en todas las bases. Digo, en todas las secciones rurales y urbanas tenemos ya. O sea, si esta elección 2018 va a ser muy distinta para ustedes que 2015. Sí, así es. Va a ser muy distinta. Van a poder cuidar casillas, van a poder estar pendientes de todo. Sí, es decir, vamos, estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. Ahora tenemos una estructura que no teníamos antes. Porque el viejo PRD nunca cuidó las elecciones pasadas. No. ¿No es Manuel Obrador? Es que mira, hay una serie de cuestiones que se van madurando. Se van madurando y vamos aprendiendo. Hemos tenido que ver cómo nos han robado la elección 2006, cómo compraron la elección 2012. En el 2018 hemos aprendido ya cosas. Por supuesto que van a echar toda la cargada y van a echar toda la carne al asador, como estamos viendo. Pero también hemos ido aprendiendo nosotros y nos hemos ido fortaleciendo. Bueno, la pelea en Guanajuato es más con el pan. Sí, por supuesto. Aunque el PRI también manda sus huestes de repente a hacer campaña, ¿no? No, por supuesto. Los mexiquenses y los yucatecos que andan por todos lados. Sí, o sea, ya conocemos al PRI. O sea, ya lo conocemos. Y es un partido desfondado. Está desfondado por ellos. Por ellos, por las tropeleas que han hecho a nivel nacional y en todos los lugares. Van a jugar nada más que tienen mucho dinero. Tienen el gobierno federal. Y tienen, se saben, todas las mañas del mundo. Que las van a sacar, sin duda. Pero déjame decirte que el pan de Guanajuato no es muy diferente. O sea, el pan de Guanajuato aprendió muy bien las trampas, pero son más hipócritas. Déjame decirte, porque los del PRI son corruptos y cínicos. Los del pan no, son hipócritas. Entonces, bueno, con eso tenemos que navegar. Sin embargo, la gente está cansada del status quo. Ya están cansados de lo que hemos vivido aquí. Pero se hace la encuesta de popularidad y Márquez sigue saliendo muy bien. Sí, nada más que volvemos al asunto. O están malas encuestas. No, no, no. No, no están mal. Y el asunto es que, ¿quién? Es decir, le hacen como en las elecciones. Si vota del 100% del padrón electoral, nada más vota el 40%, hacen un nuevo 100% de eso. En las encuestas lo que se desdeña es la gente que no ha definido su voto, por ejemplo, o que está en contra o que no quiere contestar. ¿Qué es la mayoría? La mayoría no quiere contestar porque están hasta acá. Entonces, esa es la gente que ahora va a definir el rumbo del país. La que normalmente no participa ni nada. Entonces, en Guanajuato, lo que yo he ido descubriendo, en ese Guanajuato profundo del que te hablo, es que la gente no es panista. Guanajuato no es panista. Ellos piensan, y lo han dicho, ¿eh? Que si ponen una vaca, la vaca gana. Casi, casi lo hacen. Así es. Bueno, para muestras tenemos varios ejemplos, ¿no? Sin embargo, es por eso, porque la gente no ha votado y piensa, mucha gente piensa que está castigándoles con su no voto, pero hay que enterarse un poco de cómo es la ley que ellos hicieron, naturalmente, que les favorece. Entonces, aunque voten tres de cada diez, ellos ganan porque compran dos y con eso la hacen. ¿Qué tal si votaran seis de cada diez? Ya no les alcanza. El voto del miedo que se va a manejar contra López Obrador, al que no ayudan ciertas declaraciones de él, como esto que dijo de que, palabras más, palabras menos, la posible amnistía para el crimen organizado, para terminar con la violencia, y que desaturan nada de críticas. Este tipo de cosas pegan mucho en Guanajuato. Lo que pasa, sí, pegan mucho la manipulación de la información que hacen, porque Andrés Manuel no dijo de amnistía a narcotraficantes. Lo que los que dijeron fueron los del PRI y los del PAN. Y, por supuesto, los medios oficialistas que hacen eco, que tienen consigna. Lo que Andrés Manuel dijo es algo que se ha hecho en los países más avanzados del mundo o en países que han tenido altísimos niveles de violencia, como Colombia, como El Salvador. Y la amnistía está planteada en esos países, la plantearon a partir de lo que las víctimas decían y hacían, las víctimas de toda esa violencia. Lo que Andrés Manuel dijo, en realidad, es que se iban a explorar todas las posibilidades para pacificar al país. Que incluso una ley de amnistía a la luz de las víctimas. Él nunca mencionó narcotraficantes. Y no dijo para quién sí, para quién no. Y no dijo que pactó con el narco ni nada. La lógica de los que critican una posibilidad de amnistía es la lógica de los que quieren que la guerra persista. Exacto. Es la idea que... Pues mira nada más cómo estamos. O sea, los que han salido a vociferar en contra de una pretendida amnistía o una supuesta amnistía son los que tienen el país como está. Es decir, se lanzan los del PAN y los del PRI como si el país estuviera como en Suiza, ¿no? Y además, hay que considerar a qué se refiere Andrés Manuel como amnistía. Mira, por ejemplo, en la época en que apresaron a Mireles y a los autodefensas de Michoacán, en el Senado se estuvo impulsando una ley de amnistía que, por supuesto, rechazaban. ¿Amnistía para quién? Para esos que eran presos políticos, que eran gente que estaba autodefendiéndose en la desesperación por la inacción de las autoridades. Gente que, te voy a decir, por ejemplo, limoneros, que no tienen, por ejemplo, que están en cárceles de máxima seguridad en Veracruz, siendo de Michoacán, cuyas esposas que no son esposas porque nunca se casaron, porque no tienen acta de nacimiento ni ellos ni ellas. O sea, para el Estado mexicano no existen más que en la cárcel. Y ellas no pueden ir a verlos y tienen años presos. Años porque no tienen dinero para un abogado que los defienda. ¿Me explico? Ahí es donde aplica amnistía. ¿Tú sabes quiénes están presos en las cárceles? No son los narcotraficantes, ¿eh? Ni son los grandes capos del gobierno, bueno, perdón, del cártel mayor, ¿no? Si no son gentes, sí, a lo mejor huachicoleros y a lo mejor de otros, pero que son los que pagan los platos rotos. No están nunca en la cárcel los de arriba, los que comandan el crimen organizado. Están la gente de abajo que por pobreza se involucra. Entonces, Andrés Manuel no dijo, voy a hacer una amnistía para los narcotraficantes. No dijo eso. Dijo, vamos a explorar todas las posibilidades para ver a la luz de las víctimas que se hace, incluida una amnistía. Pero la amnistía es eso, los que ya están presos. Entendieron, ¿eh? Y hay un sector de la población que se cree eso. Pero mira, cada vez es menos, ¿eh? Yo lo que te digo es, Guanajuato luego es sensible a eso. Sí. Lo fue en el 2012, porque lo tiene en el 2006 también. Pero bueno, a ver, Guanajuato, regresemos, regresemos. Están por nombrar a un fiscal anticorrupción que va a ser un empleado de la Procuraduría. Dices que Márquez dijo, se me perdió esa declaración, que ya no podía hacer nada. Pues sí está pudiendo hacer. Él no podía, no es que... Está pudiendo dejar un fiscal, está pudiendo dejar un presidente de tribunal, que probablemente sea presidenta de tribunal, que es amiga de su compadre. Va a dejar cosas, va a heredar muchas cosas. Mira, hay muchas cosas que hace Márquez en este estado de impunidad a la luz de la ley. ¿A qué me refiero? Él es el rey en Guanajuato. El Congreso está a su servicio. Se hace lo que él dice. ¿Por qué crees que quiere dejar fiscales a modo y presidente del Supremo Tribunal de Justicia a modo? Eso se llama una cuestión de pacto de impunidad, que es, bueno, muy conocido en el PRI y en el PAN. Es necesito... ¿Por qué, por ejemplo, Oliva no está en la cárcel? Pues porque tiene su pacto de impunidad con Márquez. Márquez necesita establecer su pacto de impunidad con quienes sucedan. Pero si se estableciera su pacto de impunidad con quienes sucedan, no necesitaba dejarlo tan atado de manos. Es que tienen miedito, andan teniendo miedito. Yo tengo por allí información de diferentes personas, de grupos de interés, pues, en el estado de Guanajuato, que me dicen que los panistas le tienen miedo a Morena. A Morena. Aunque ellos, por supuesto, nos desdeñan, dicen que no, aquí no representamos nada ni nada. Pero sí representamos. Representamos una esperanza de la gente de una cosa distinta. Porque la gente ya los conoce muy bien. Ya saben a dónde nos han llevado. Márquez no puede evadir el asunto de inseguridad del país. Ah, de que es que son delitos federales. A los delincuentes y a los matados y a los secuestrados y a los asaltados no les importa si es federal o si es estatal el asunto. Lo que sí te digo es que él no tiene nada que hacer porque los panistas no le entienden a las causas de la violencia. No hay, ciertamente no han hecho nada en materia de seguridad abajo, con la gente, escuchando necesidades, viendo cuestiones de vulnerabilidades, que son lo que mete a la gente en la lógica de violencia. Son políticas públicas que generan violencia estructural. Y entonces, después ya, ay, no podemos hacer nada porque no me toca. Ahora resulta que no le toca. Porque ya nos vamos. Vamos a seguir platicando, Antares, ¿te parece? Muy bien. Tengo unas llamadas. Un periodista que fue agredido recientemente, ayer o anterior. Necesitamos hablar con él para que nos platique qué pasó con esto. Varios, varios. Y ahora vamos sobre esto. Esto acaba de pasar. Entonces, Andrés Guardiola, vamos en un momento también a platicar con él. Pero bueno, seguimos invitándote para ver cómo van las cosas. Sí, muchísimas gracias, Hernando. ¿Cuándo se define Morena en más situaciones de acuerdo al calendario electoral? El lunes hay registros para precandidaturas de gobernadores y de senadores. ¿Internas? Internas. Sí, para precandidaturas. ¿Te registras tú? Sí, sí me registro. Ya podremos decir entonces a partir de la próxima entrevista que estás buscando la candidatura de gobernador. Muy bien. Gracias, Antares Vázquez. Regreso de un momento. Vamos a platicar también después con Fernando Torres Graciano, hasta el Senado de la República. Va a votar a favor de la Ley de Seguridad Interior y le vamos a preguntar por qué. Regreso. Regreso. Regreso.